Las jornadas, como bien decía Marcos, son esta instancia de nuclear a las siete instituciones de educación superior que tenemos aquí en la comarca y se van a desarrollar el 10, 11 y 12 de diciembre del corriente año en el CAMU, como adelantaba recién Marcos. La presentación de trabajos, el plazo es bastante amplio, es hasta el 20 de octubre. ¿Para qué? Para que también los estudiantes y la comunidad en general puedan producir sus investigaciones en curso, sus experiencias sociocomunitarias y ya pueda ir generando el documento que después se presenta en las jornadas. Además de las mesas temáticas, que es como la base de las jornadas, también va a haber espacio para presentación de libros, expresiones artísticas y todo otro tipo de eventos que podamos ir incorporando para esos tres días en el CAMU. Próximamente vamos a estar difundiendo los canales de comunicación, principalmente hay una casilla de correo donde se centralizan los trabajos y después se envía a cada uno de los coordinadores y coordinadoras. La suerte es contar con una editorial propia del municipio que nos va a permitir tener ese insumo y la condensación de los trabajos, digamos, todo en un mismo lugar. La visión que tienen sobre los derechos humanos y esta idea de discutir todos los aspectos de los derechos humanos me parece destacable y para destacar que hayan convocado también a los diferentes sectores de la comunidad, a las diferentes instituciones de educación. Parece que tenemos la necesidad de salir a discutir nuevamente un derecho humano como el derecho humano de la educación, de la educación superior, de la educación pública. Entonces, estas jornadas creo que también vienen a poner sobre la mesa todos estos que nosotros consideramos como derechos. Estamos orgullosos de ser uno de los organizadores junto a la Escuela de Arte y a la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de la Comarca. de organizar los 24 de marzo, nuevamente gratitud, agradecimiento. Vamos a tratar de imprimirle a estas jornadas todo nuestro capital cultural, simbólico respecto a la formación docente y técnica y seguro va a ayudar a enriquecer. Así que muchísimas gracias, Intendente Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!